Sobre este asunto, déjeme contarle que ayer por la noche, frente a Palacio de Gobierno, los integrantes del movimiento de unificación y lucha triqui, el MULT, se pronunciaron sobre la emboscada contra sus compañeras Gertrudis Cruz de Jesús y Glicerina Cruz Merino. Son las dos mujeres que fueron agredidas a balazos en la zona triqui. Esto fue lo que dijeron frente a Palacio de Gobierno. Para informarles que el día de hoy fue cobardemente asesinada nuestra compañera Gertrudis. Estamos cansados como movimiento de unificación y lucha triqui de poner los muertos. No es posible que hasta el día de hoy no existan personas detenidas, no existan personas que son señaladas para que sean castigadas a través de la Fiscalía. Ojo, piden justicia, claman el imperio de la ley y lo mismo hacen denunciando la omisión por parte del Estado para hacer prevalecer la norma. Lamentablemente, da coraje, da coraje que el Estado sea omiso ante esta situación. Hemos pedido en las mesas de paz el que se pueda custodiar, el que se pueda vigilar la carretera federal, dado que ahí es donde se han provocado la mayoría de las emboscadas, la mayoría de las muertes de los compañeros del MUL. Lo hemos denunciado a nivel local, a nivel federal, para que la Guardia Nacional, junto con la estatal, hicieran un operativo. Piden la presencia de elementos federales, piden la presencia de los elementos locales. Acusan también que en estos hechos podría estar implicado el Movimiento de Unificación y Lucha Trica Independiente, el MULTI, y señalan que estas agresiones que han derivado en muertes pueden comportar alguna relación con los integrantes de ese movimiento. Porque sabemos que el MULTI, este grupo paramilitar, ocupa sicarios, ocupa asesinos, para poder cometer estos hechos, estos asesinatos. Por eso el día de hoy decimos basta. No queremos más muertos, no queremos más violencia. Creo yo que el MUL siempre le ha apostado a la paz. Siempre ha propuesto en las mesas el que Tierra Blanca está abierto para todas las personas que están afuera. No se les ha negado el paso, pero al contrario, la gente del MULTI, junto con su gente, con sus sicarios, ha provocado la muerte de compañeros de Tierra Blanca. Es el caso del hoy, la compañera Gertrudis, después de que sale de la comunidad. Ahí tiene usted la acusación directa en contra de esta organización, el MULTI. Algo tiene que hacer el gobierno del estado en torno de este asunto. Primero, para evitar un enfrentamiento entre estas dos organizaciones. Segundo, para contener la violencia que amenaza con resquebrajar la paz social en esa zona de la entidad. Y tercero, para hacer que vuelva a prevalecer el estado de derecho en esa región.